El Estado español es un Estado que en teoría rechata las cadenas perpetuas, pero sin embargo hay pensiones que llevan encerradas durante los años que deberían estar. De aquí no se hace nada. Estamos hoy aquí para reivindicar esto, para que el defensor del pueblo dé la cara. A la atención del actual defensor del pueblo, Enrique Mujica Erdog. Tal y como se redactan sus competencias, si por el bruto de sus investigaciones el defensor llegando a tener conocimientos de hechos presuntamente delictivos, deberá ponernos en conocimiento del Fiscal General del Estado. Pues bien, viendo que sus investigaciones están pasando por alto una serie de factores que atentan contra aquella constitución española que tanto ampara, nos vemos obligados a investigar por usted y hacerle llegar a Amadeu Casillas Ramón, que ya han cumplido más de 23 años de condena. Hace tiempo que según la ley Amadeu debería estar en la calle. Ha sido por este motivo que ha realizado diferentes huelgas de hambre y sed, poniendo su vida en peligro bajo la mirada pasiva de los responsables de esta situación. Es el caso también de Joaquín Garcés Villacampa, de Manuel Pinteño, de Antonio Portamarín, de Juan José García y un largo etcétera del que probablemente ya estén al tanto. ¡Abajo los muros de las prisiones! ¡Abajo los muros de las prisiones! Le exigimos que cumplan sus competencias y que se comprometa a investigar y tomar medidas interponiendo los recursos necesarios ante esta situación injusta que atenta contra las mismas leyes que ustedes diseñaron. ¡Libertad! ¡Amadeu Casellas! ¡Libertad! Pues nada, nos han atendido la Junta Primera de Manuel Sacaba y el Junto Segundo de Manuel Aguilar y nos han comprometido, hemos logrado que se comprometan a que agilicen el proceso de tramitación de la queja al defensor del pueblo de la Llerenaritaz. Y a saltarse cauces para poder ser más rápido. Eso ha sido un contrato verbal que no sabemos si van a cumplir y luego hemos registrado la queja en el edificio correspondiente y nos tendrán que contestar a ver si es verdad.